Hola a todos, en este tutorial vamos a continuar con la edición de diálogos del video anterior. Primero que nada, escuchemos el audio donde nos quedamos. A los 13 años fue donde yo me vine acá, Guadalajara, pensando, pues es una ciudad, tiene que haber mejores trabajos, mejores oportunidades, y yo era el niño que barría los camiones, que le limpiaba los cristales, el tablero. Me gustaba muchísimo porque... Como pudieron notar, la escena fluye. Ya no tenemos espacios en silencio entre diálogos, tampoco tenemos clics o pops, ni tampoco tenemos brincos o saltos en el audio. Ahora lo que tenemos que hacer es nivelar los diálogos para hacerlos más uniformes. Podemos notar que hay frases que se escuchan más fuertes, como esta. A los 13 años fue donde yo me vine a cago, Guadalajara. Hay frases que se escuchan más fuertes que otras, hay momentos donde hay picos de sonido, y hay momentos donde no hay diálogos y el room tone se escucha muy fuerte, además de que está muy ruigoso. Para editar esto yo uso la herramienta de Clip Gain, donde la idea básicamente es aumentar o disminuir el volumen o la ganancia de cada clip para nivelarlos de manera uniforme. Esta herramienta de Clip Gain la podemos encontrar en la esquina inferior de cada clip. Si damos clic y arrastramos hacia arriba o hacia abajo, podemos darnos cuenta cómo aumenta o disminuye la ganancia del clip. En conjunto con la herramienta para separar clips y con el uso de fates, vamos a realizar este proceso. Para separar un clip, presionamos la tecla B en el punto donde queremos hacer la separación. Por ejemplo, aquí, B y se separa. B y se separa. De esa manera podemos ya hacer uso del Clip Gain en cada área por separado. La idea es dividir los clips para disminuir los picos de sonido, disminuir room tone y dar más volumen a ciertas palabras cuando sea necesario. En estos BILLIONIALES 2 2 3 3 5 Al terminar se debe ver y escuchar así. A los 13 años fue donde yo me vine acá a Guadalajara, pensando, pues es una ciudad, tiene que haber mejores trabajos, mejores oportunidades, y yo era el niño que barría los camiones, que le limpiaba los cristales, el tablero, me gustaba muchísimo porque... Como pueden ver, el audio ya está más nivelado y más uniforme. Por último, haremos uso de una herramienta para eliminar el ruido de fondo o home que tenemos durante toda la escena. Este ruido es fácil encontrarlo en cualquier punto donde no hay diálogos. Yo voy a usar un plugin que se llama RXD Home, el cual pueden descargar en su versión de prueba para hacer experimentos. Una manera para hacer esto es abrir el plugin en el apartado de inserts del canal y activar la opción de Adaptive que se encuentra aquí. Y ahora escuchamos qué sucede. A los 13 años fue donde yo me vine acá a Guadalajara, pensando, pues es una ciudad, tiene que haber mejores trabajos, mejores oportunidades, y yo era el niño que barría los camiones, que le limpiaba los cristales, el tablero. Me gustaba muchísimo porque todos los días traía mi dinero en la bolsa. Escuchamos ahora sin el proceso. A los 13 años fue donde yo me vine acá a Guadalajara, pensando, pues es una ciudad, tiene que haber... ¿Nuevamente escuchamos con el proceso activado? A los 13 años fue donde yo me vine acá a Guadalajara, pensando, pues es una ciudad, tiene que haber mejores trabajos, mejores oportunidades, y yo era el niño que barría los camiones, que le limpiaba los cristales, el tablero. Me gustaba muchísimo porque todos los días traía mi dinero en la bolsa. Como podemos darnos cuenta, el río de fondo se ha eliminado por completo. Gobierno de México